Mi nombre es Fernando, ya yo hago seminarios con la licencia de Guays. Y después de escucharle al Señor, al Señor de Israel, yo vine acá al Ecuador y entonces mis estadísticas subieron, 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 subieron. Entonces creo que las estadísticas subieron alrededor de unas seis veces más. Entonces, siempre los seminarios del Señor de Israel son muy interesantes y muy fáciles. Eso es lo que yo veo. Es fácil y es muy fácil de aplicarlo, de entenderlo. Y entonces estoy seguro que van a multiplicarse unas doce veces más. Que el negocio podría estar mucho más eficiente. Y que si es que se perdieron hoy día, no podrían perderse nunca más. Cada vez que venga el Señor a Israel, deberían inscribirse con un mes de anticipación. Yo lo hice con un mes de anticipación. Absolutamente, tienen que venir ahora, hoy tarde. No mañana, hoy tarde. Gracias.